Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y para hoy haremos un diseño lleno de texturas con una técnica súper interesante. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Estos son los tonos que usé para este diseño. Obviamente ustedes pueden usar los que quieran, depende de lo que quieran combinar. De base vamos a usar blanco y voy a usar este glitter y les voy a mostrar una técnica para aplicar el glitter porque muchos de ustedes me han preguntado cómo hacer para que el glitter quede completamente cubriendo nuestras uñas porque generalmente lo aplicamos y queda un glitter por aquí y otro por allá, pero no completamente cubierto para que nuestra uña quede brillante. Pues esta es la técnica, lo aplican con una esponja y esto lo que va a hacer es que la esponja absorbe el esmalte pero va a dejar sobre nuestras uñas todo el brillo y el glitter que queramos. Podemos cubrir las partes que no alcanzamos a llegar y listo. Obviamente usé My Sweet Peel Off porque la limpieza pues es mucho más fácil, como lo es también. Para la siguiente técnica voy a usar mi estampador. Ustedes pueden usar el estampador que quieran, si es opaco, si es blanco, si es el transparente, bueno, la idea es el que ustedes tengan en su casa. Y sobre un tapete de siliconado, que en este caso yo estoy usando, yo creo que próximamente voy a hacer un video de alternativas que tengan ustedes en casa para reemplazar el tapete de siliconado si es que todavía no lo tienen. Bien, entonces pongo varias gotas de diferentes colores y lo que hago es que presiono y mezclo un poquito con el estampador. Voy poniendo varias capas sobre lo que ya puse para dar como otro tipo de textura. Recuerden que el estampador únicamente lo limpian con cinta pegante, nunca con ningún líquido. Aquí quiero hacer más porque además la ventaja de tener el tapete siliconado o con lo que lo puedan reemplazar es que pueden hacer varios stickers, guardarlos y usarlos en una próxima ocasión. Como ven, ya le di otra textura aplicando dos veces los colores. Lo giro un poco y me sale una textura completamente diferente. Cada una es un universo distinto. Y bueno, hablando de universos, yo no lo había pensado así, pero cuando subí la foto a Instagram de este diseño me dijeron como ¡Ey, te queda una galaxia súper chévere! Y no lo había pensado. Y realmente hasta ese momento no estaba tan contenta con el diseño, como que no me gustaba mucho. Pero luego lo vi y me pareció que viéndolo desde ese punto sí tiene mucho sentido y ya le comencé a coger cariño. Bien, el siguiente paso es revisar si ya está completamente seco y vamos levantando. Bueno, la ventaja del siliconado es que puedo ir levantando de esta manera y yo sé que no se va a dañar. Cuando esté completamente seco va a levantar súper fácil. Ahora, el paso siguiente es aplicar una capa de brillo, ponemos nuestro sticker y con una espuma vamos a darle forma sobre nuestras uñas. Como ven, ya cogió toda la forma de mi uña. Ahora, no es tan fácil la limpieza, debo admitirlo. Lo intenté con un cortacutícula, luego con unas tijeras y bueno, simplemente con las tijeras o con el cortacutícula lo que vamos a hacer es quitar el exceso alrededor de nuestras uñas. Luego descubrí una herramienta que además próximamente les voy a mostrar una herramienta que luego encontré, que es como un empujador de cutícula, pero tiene filo, así que creo que va a ser mucho más fácil para cortar estos stickers. Obviamente con removedor vamos a hacer la limpieza y realmente ya comenzó a ser mucho más fácil. Aquí les estoy mostrando algunos que voy a guardar para un próximo diseño, los voy a guardar en un cuadernito para que no se dañen. Aplicamos el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más y déjenme en los comentarios qué les pareció esta técnica, si les pareció interesante o si tal vez no les gustó. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!